¿Qué es Colombia 3.0? Colombia 3.0 es definitivamente un evento ya posicionado, un evento emblemático para Latinoamérica y un evento necesario para que la industria de empresarios basados en tecnologías de información, contenidos digitales, todo el desarrollo de la industria en general, se siga desarrollando a la velocidad que viene en toda Latinoamérica. Colombia ha sido la artífice de este evento y definitivamente ya traspasa por fronteras, es algo que nos permite crecer y crecer y que, bueno, enhorabuena lo tenemos en Bogotá hoy. La zona E es definitivamente un espacio que requiere este tipo de eventos de gran formato para poder focalizar lo que característicamente a un emprendedor requiere, sobre todo en esas etapas tempranas, como apoyo, visibilidad, networking, contacto con empresarios, con inversionistas, con todo el networking necesario y para eso zona E es el espacio donde converge físicamente todos estos intereses, todas estas personas para poder lograr beneficios tangibles en tan corto plazo. Definitivamente emprender hoy en día es un deporte de alto riesgo, es un deporte que hay que saberlo abordar, es un parapentismo con parapente, hay que saber utilizar las herramientas que se tienen para emprender, hay que estar un poco loco para emprender y eso todos lo sabemos porque si se quiere algo disruptivo, si se quiere lograr algo por fuera de lo común, pues se requiere mucha adrenalina y mucha disponibilidad hacia el riesgo, aceptación del riesgo, superación del fracaso, temas de este estilo. Es muy importante entender que en la etapa de emprendimiento lo que se busca es una equivocación rápida, es una equivocación de mucho aprendizaje, es una equivocación que se convierte en los grandes activos para poder desarrollar una solución a un problema existente en un mercado. Una aplicación exitosa, un emprendimiento exitoso no es otra cosa que un solucionador de problemas de mercado y en eso debe focalizarse el emprendedor en su etapa temprana. No romper con una gran cantidad de paradigmas históricos como los business plans, como los elementos teóricos que hacen del emprendimiento lento y retrasado en sus cifras, en su tracción. Hay que focalizarse, ir en caliente, equivocarse y equivocarse rápido.